El día de hoy voy a preparar unos ricos salchitacos, una botana perfecta para compartir en familia, los puedes preparar para venta o qué tal si te llega una visita de sorpresa a tu casa, esta botana la puedes preparar muy rápido con poquitos ingredientes y a todos les van a encantar. Así que qué te parece si comenzamos a prepararlos. Para esta receta vas a ocupar una tortilla por cada salchicha que quieras preparar, así que la cantidad va a depender de cuántos quieras hacer. Las salchichas yo las estoy utilizando de pavo, pero puedes utilizar de puerco, de pollo, las que a ti más te gusten. Yo voy a preparar 5, así que voy a utilizar 5 tortillas. Las tortillas las necesitamos que estén calientitas para que no se vayan a romper y los salchitacos se vayan a desbaratar. Ya aquí tengo las tortillas calientitas, yo las calenté en el comal, pero también las puedes calentar en tu horno de microondas, nada más necesitamos que estén suavecitas. Y bueno amigos, preparar estos salchitacos es bien fácil, no tiene mucha ciencia, nada más vas a tomar una de tus tortillas y la vas a enrollar en la salchicha. También vamos a ocupar palillos, picadientes, palitos de madera, no sé cómo tú les conozcas. Estos los vamos a ocupar para atorar la tortilla y que no se desenrolle. Yo le puse 5 a cada salchicha, trata de dejar un espacio entre ellos porque ahí es donde vamos a hacer el corte. Ya que lo tenemos de esta manera, ahora sí vamos a hacer el corte justo por la mitad de cada palillo. Y así es como se preparan estos salchitacos, ya nada más voy a terminar de hacerlos todos y después los llevaremos a dorar. Y listo amigos, pues ya terminé de preparar todos los salchitacos, así que ahora sí, vámonos a la estufa a dorarlos. Los puedes dorar con aceite o con manteca de puerco, nada más asegúrate que la tortilla quede bien doradita para que quede crujiente y no vayan a quedar corriosos. Yo los estuve dorando por 7 minutos y estos salchitacos ya están listos. Ahora los vamos a sacar del aceite y los vamos a poner sobre servilletas de papel para que se les absorba un poquito el exceso de la grasa. Después les vamos a quitar los palillos y si tú vas a preparar más cantidad de salchitacos, puedes reutilizarlos para no desperdiciar tantos. Y mientras sigo dorando más salchitacos, ahora te voy a mostrar un aderezo que puedes preparar para acompañarlos y queda bien rico. Yo lo voy a hacer al tanteo, pero más o menos puse media taza de salsa catsup, 3 cucharadas de mayonesa, una cucharada de mostaza. También le vas a agregar un poco de vinagre de los chiles jalapeños, unas 2 cucharadas y si quieres también le puedes poner un poquito de chiles jalapeños picados así bien chiquitos. Yo no le puse porque también iban a comer mis niños, pero si tú quieres le puedes poner. Ahora sí revuelves muy bien todos los ingredientes y este aderezo queda riquísimo y perfecto para estos salchitacos. Y listo amigos ya terminé de dorar todos los salchitacos y así es como quedaron, como puedes ver la tortilla queda bien doradita, eso es muy importante para que queden bien crujientes. Para servirlos los acompañas con el aderezo que preparamos y si quieres también con un poco más de chile jalapeño. Estos salchitacos te los puedes comer solos y si quieres y tienes tiempo puedes preparar papas a la francesa y también quedan riquísimos juntos. Así es como los venden en el rancho donde yo viví en México, los venden en los puestos de comida en las plazas o también cuando son las fiestas de los ranchos los sirven juntos y se venden muchísimo. Y bueno amigos pues así es como terminamos con este video, espero que se les hayan antojado estos salchitacos para que se animen a prepararlos. Es una botana riquísima que estoy segura que les va a encantar. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más, cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.